Por primera vez el Estado de Guanajuato se hará presente en la 33ª edición de la Feria Internacional de Libro del Palacio de Minería, que se realizará en la Ciudad de México del 22 de febrero al 4 de marzo próximo, con la que gracias a autores jóvenes aún desconocidos se ha fortalecido. Juan Alcocer Flores, titular del Instituto de la Cultura del Estado, comentó que Guanajuato ha dado al mundo de la literatura escritores como Jorge Ibargüengoitia, María Luisa Lachina Mendoza, Efraín Huerta, Margarita Paz Paredes, Ignacio Ramírez, El Nigromante, entre otros escritores, por lo que sin duda se merece la invitación al festival literario más antiguo del país, pues Guanajuato cuenta con una sólida y efervescente actividad editorial. Es la primera vez que yo sepa que el Estado de Guanajuato participará en la Feria de Minería. Esto sucedió porque el rector de la UNAM, Arturo Narro, le hizo la invitación de manera directa al señor gobernador para participar, para que Guanajuato fuera el Estado invitado. Y bueno, se nos giraron instrucciones para poder llevar a cabo esta participación, en la cual, desde luego, no podría ir solamente las editoriales oficiales. Tienen que ir o pretendemos que haya todas las voces, todas las maneras de escribir, todas las maneras de decir la palabra. Y bueno, pues empieza el próximo 22 de febrero, es decir, ya está esto encima. Y tenemos el gusto, el honor, de que nos acompañen 14 instituciones a este evento. Desde luego, la Universidad Iberoamericana, el Colegio de Historiadores de Guanajuato, AC, la Universidad de Guanajuato, el Instituto Cultural de León, Campus Salvatierra, también de la Universidad de Guanajuato, la Fundación Cervantista Enrique y Alicia Ruelas, el Departamento de Estudios de Cultura y Sociedad de la Universidad de Guanajuato. Durante 13 días, expondrán más de 600 casas editoriales y se llevarán a cabo poco más de mil actividades. Imágenes, Edgar Torres, Información, Eréndira Núñez, MB Televisión. Estudios de Cultura y Sociedad de la Universidad de Guanajuato,